Monterrey está cambiando. Más becas para que los jóvenes estudien la preparatoria. Con el programa de acción escolar, mejoramos el entorno de las escuelas. Ahora, con la nueva policía de Monterrey, estamos más seguros. Con seguridad y honestidad, trabajamos por ti y por tu familia. En 100 días, tu alcaldesa cumple. Monterrey, la casa de todos.